Son las 6 de la mañana, ha iniciado ya el día Me levanto como zombi para entrar al agua fría En el baño cae el agua y en mi espalda relamiendo Una a una de las plumas en mis alas de ángel negro Y la radio con su chorón De querer así o que te salgo ya para la calle En esta vida al cagüete o si Ese vato dame un paro pa' pasarme bien el día Hice un morro que la sufre sentado en una esquina El camión ya va llegando vomitando a la raza Por las puertas plegadizas se amarran ya la banda Se hace tarde pa' la chamba Empujones voy entrando, ahí les voy No se hagan vallas que esto te haga el beso así Por favor vayan pasando pa' allá atrás Allá hay lugar Dice el chofer mientras toma esa ruta de matar Un señor va transpirando Ya la cruda va saliendo La charanda lo delata Y esa morra va durmiendo Ahora wey me vas pisando Más de un lado te mareo Oigan, bajan, para abajo Que ya pa' este mareo El camión se ha convertido en una lata de sardinas Que va boqueando una a una al llegar a una esquina Un chamaco va dejando el desayuno en su asiento Una morra afilando sus pestañas con esmero El chofer se va peleando El pasaje como un ojo Los trascentes esquivando los embates de este morro ¡Oh, sí! Faltan ocho paraderos pa' llegar hasta mi chamba Y no aguanto el hervidero en que me hundo entre la banda Con mis negros y peseras Todas llenas hasta el tope Pa' llegar al taloneo Vamos todos hasta el tope Y pa' colmo no se meta No se los carga el payaso Saquen todas las carteras Son les meto un balazo ¡Súben, súben, capo, moxto mal! ¡Suscríbete! Woo off ¡Suscríbete!